Antioqueñita Antioqueñita, querida, yo te presenté en mis sueños porque en tus ojos se miran las estrellas de mi cielo porque tu risa de plata es manantial de mi predio y son tus labios de grana la causa de mis desvelos Antioqueñita, querida, yo te presenté en mis sueños porque en tus ojos se miran las estrellas de mi cielo porque tu risa de plata es manantial de mi predio y son tus labios de grana la causa de mis desvelos Dime Antioqueñita hermosa si fui trovero en tus sueños porque la voz que te canta es el alma de mi pueblo que vibra sobre las cuerdas del triplecito bohemio con que alegraron sus noches en la selva mis abuelos En las cuerdas del triple encontrarás antioqueña notas festivas y tristes grito alegre y dura queja oración de madre ausente palabras de hermana buena tierra de muchos caminos y calor de compañera si te conocí sin verte si me esperaban tus sueños dame tu amor antioqueña a cambio de mis anhelos porque si vengo a traerte canciones de los que fueron quiero llevarme una rosa de su jardín de recuerdos